El Instituto de Arte y Cultura Candox invita a las personas de 15 años en adelante a formar parte de su elenco de bailarines. El inicio de clases será el 18 de enero, los ensayos serán viernes, sábados y domingos en el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa de Tuxtla Gutiérrez. Marabunta Colectivo y Escénico y Telar Teatro presentan la obra La Divinidad del Monstruo de Héctor Cortés Mandujano. Serán 10 escenificaciones a partir del viernes 17 de enero en la 9ª Sur Poniente, número 514, esquina 4ª Poniente de Tuxtla Gutiérrez. Del 20 al 22 de enero estarán abiertas las inscripciones en el Teatro de la Ciudad para el Taller de Tramoya, dirigido a todos los artistas escénicos, cantantes, actores y bailarines. Para mayores informes, comunicarse a los teléfonos 61-313-49 y 61-312-97. La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas invita a participar en el proyecto Tuxtla Gutiérrez a través del tiempo. Abierto a quienes poseen fotografías impresas o en negativo, firmaciones, cartas, postales, diapositivas, revistas, volantes, afiches o periódicos de las épocas pasadas. Se otorgarán sus créditos correspondientes a los propietarios. Pueden llevar las imágenes a Boulevard Ángel Albino Corzo, número 1087, o enviarlas digitalizadas a la dirección archivohistórico.mx con los datos del dueño y referencias de las imágenes. 10 noticias.